Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un video especial. Un video en el que les voy a contar una anécdota que hasta ese momento no me había sucedido en todo mi paso por los medios de comunicación como especialista en Fórmula 1. Bueno, esto sucedió durante el Gran Premio de Estados Unidos de la temporada 2019. Recordemos que yo les había prometido a todos aquellos suscriptores del canal desde hace meses que iba a hacer este video, pero bueno, no se había presentado la oportunidad que hoy día se me está presentando. Así que, pues ya que tenemos el tiempo, entremos en materia y situémonos en aquel mes de noviembre, principios de noviembre de la temporada 2019. Gran Premio de Estados Unidos, Circuito de las Américas. Ferrari llegaba con mucha presión por parte de sus rivales, por alegaciones, por protestas, porque tanto Mercedes como Red Bull afirmaban saber cuál era el secreto de Ferrari para extraer esa cantidad de potencia de su monoplaza. Ferrari, por su parte, decía que no tenían nada que esconder, que no había nada ilegal. Y así llegamos al Gran Premio de Estados Unidos después de que Ferrari peleó por la victoria. Por última vez en esa temporada, una semana antes, unos días antes del Gran Premio de Estados Unidos, en el circuito de los hermanos Rodríguez. Ferrari ahí había estado peleando por la victoria y al final, bueno, fue Valtteri Bottas quien ganó ese Gran Premio, pero en Estados Unidos ya había mucha presión. Y el jueves en la conferencia de prensa de pilotos, Max Verstappen, quien estaba citado por parte de la Fórmula 1 para comparecer ante los medios, no se anduvo por las ramas y directamente señaló que Ferrari estaba haciendo trampa, que ellos sabían que estaba haciendo trampa y que definitivamente, pues esto no era agradable ni era bueno, ¿no? El fin de semana de Ferrari, lamentablemente, pues fue poco competitivo porque ya se había llegado a un acuerdo, ya habían suspendido, digamos, en Ferrari el uso de esta innovación en cuanto al flujo del combustible y lamentablemente para ellos perdieron la competitividad mostrada en carreras anteriores y que ya les había permitido conseguir en Bélgica, en Italia y en Singapur, tres victorias, dos para Leclerc, una para Vettel. Y bueno, esto había, digamos, calentado mucho los ánimos rumbo a la gira americana. Después de la conferencia de prensa y del gran premio de Estados Unidos, había, digamos, un sentimiento de enojo por parte de todo el equipo Ferrari. Tan es así que había dicho Binotto ya ante los medios durante el fin de semana que él esperaba que los equipos que lo señalaban, pues simplemente presentaran las pruebas, porque si no, pues todo quedaría en una simple palabrería. Cuando terminó el gran premio, y eso es parte de lo interesante de ser enviado de prensa a un gran premio, que siempre estás en medio, en medio de todo el acontecer en la Fórmula 1. Estás en el paddock y si conoces el deporte y conoces la categoría, sabes a dónde tienes que mirar en ese fin de semana o en un fin de semana como ese. Y ahí estuve muy atento de lo que sucedía principalmente en los hospitalities de Mercedes, de Ferrari y de Red Bull. Cuando terminó la carrera, Christian Horner suele atender a un grupo de periodistas británicos. Recuerden ustedes cuando hablábamos de cómo se manejan las cosas en la Fórmula 1, incluso con los medios. Bueno, los periodistas británicos de los principales y de los más importantes medios especializados en Fórmula 1 se reúnen con Christian Horner a hacerle preguntas al respecto del fin de semana y obviamente sus preguntas giraron en torno a lo que había dicho Max Verstappen. Ahí Christian Horner se explayó, decía que ellos tenían sospechas, etc. Pero yo estaba parado escuchando lo que decía Horner en las mesas que están afuera del Hospitality de Red Bull. Yo estaba enviado por parte de Motorlata a ese gran premio y siempre me ha gustado observar, observar lo que está pasando en el paddock, ver quién está hablando con quién. Y esa, digamos, esa característica personal me permitió observar que Mattia Binotto estaba muy atento a la reunión entre Christian Horner y los periodistas británicos. En ese momento se acercó por primera vez Mattia Binotto, pero vio que estaba con todos los periodistas británicos, dio media vuelta y regresó al Hospitality de Ferrari. En lo personal me llamó mucho la atención eso porque me di cuenta que no quería que los periodistas presenciaran lo que venía. En ese momento yo no sabía qué iba a pasar, pero sí presentí que algo podía pasar. Cuando minutos después terminó la charla de Horner con los periodistas británicos, salen y se van hacia el media center, todos, eran, no sé, aproximadamente ocho o diez de ellos. Los más importantes, ¿no? Mark Hughes, los de Autosport, los de Motorsport y todos estos medios, ¿no? Se van y Christian Horner se queda intercambiando unas palabras con la chica de prensa de Red Bull. En ese momento vuelve a salir Mattia Binotto, que había estado asomándose en dos ocasiones a ver si ya terminaba y no terminaba todavía Horner. Bueno, vino caminando hacia nosotros, pasó a un lado de nosotros, pero vio que Christian Horner iba ya hacia dentro del Hospitality de Red Bull y apuró el paso Binotto alcanzándolo por el hombro, a tomarlo por el hombro por detrás y lo jala diciéndole, momento, espérame, quiero hablar contigo. Horner sorprendido porque ya no es, digamos que no es usual que eso suceda al término de un gran premio, ¿no? Ya cuando todas las actividades son básicamente en, están concentradas en empacar para partir ya hacia la siguiente carrera, mandar todo hacia la siguiente carrera y sobre todo ellos regresar a sus bases, ¿no? En ese momento, cuando lo toma Binotto a Horner, voltea a este y le dice, sí, quiero hablar contigo y lo jala. En ese momento, cuando yo vi llegar a Binotto, empecé a tomar fotos con mi celular. Y yo volteaba para ver quiénes estábamos, realmente nada más estábamos cerca. Mi amigo Omar Álvarez estaba, Tavo Mota, que ellos iban enviados por Graining en aquel, en aquel gran premio, una, una web española y estaba yo que iba por Motorlad. Cuando detecto esto, me acerco y digamos que entro ya lo que es al Hospitality de Red Bull en el área de las mesas por fuera, ¿no? Que normalmente siempre ponen mesas y sillas con unas especies de sombrillas para detener o para protegerte del sol. Ahí, ahí fue donde Binotto agarró a Horner y comenzó a decirle algunas cosas. Cuando yo me acerco, logro escuchar que le dice Horner a Binotto, ¿qué quieres que haga, Max? Es así, es su estilo y nosotros no podemos controlar al 100% lo que él opine. Binotto le decía, no seas cínico, tú sabes bien que lo hicieron a propósito. Entonces, o presentan las pruebas o se retractan de las acusaciones hacia Ferrari o nosotros vamos a tomar acciones legales. Cuando Binotto dice esto, obviamente yo ya sabía que estaba en presencia de una conversación bastante interesante entre los dos de los jefes de equipo más importantes de la Fórmula 1. En ese momento, Horner le responde y cambia la actitud de Horner, ya es una actitud de confrontación. Incluso Horner empieza a ponerse rojo del coraje, de la rabia que le da el tono con lo que lo encaró Binotto. Empieza a intercambiar argumentos y llega un punto en donde Binotto estaba claro que o se retractaban o los iban a demandar. Y Horner respondió, bueno, pues haz lo que quieras. A lo que Binotto dijo, te lo advierto una vez más, si no se retractan, vamos a tomar acciones legales y tienen todas las de perder porque no tienen pruebas. Si tienen pruebas, preséntenlas, pero no hagan esta clase de acusaciones sin fundamentos. Este intercambio acaloradísimo de puntos de vista terminó con un Horner con las manos en las bolsas y mirándolo de manera retadora a, ¿qué te digo? A unos centímetros de la cara de Binotto y diciéndole, haz lo que quieras y lo que creas conveniente. Punto. Binotto dijo, entendido. Ok, media vuelta y se fue furioso al Hospitality de Ferrari. Cuando todo esto pasó, inmediatamente yo me comunico con Motorlat Argentina, les comento lo que había presenciado y me dice Diego Luciano, nuestro comendatore. Nos dice, deja todo lo que estás haciendo, las notas y los que tengas pendientes, déjalo. Dedícate a hacer esta nota. Y bueno, además tengo que contarles que yo había ya regresado la camioneta que había rentado el domingo, el sábado por la mañana, porque me quedaba con, compartíamos un Airbnb nosotros tres, ¿no? Entonces, la verdad es que al ir en el coche nos vamos a Houston, él tenía que trabajar al otro día porque él vive en Houston y pues él amablemente me regresó a casa de un buen amigo allá en Houston, ¿no? Yo me tenía que ir con él, pero necesitaba publicar ya esa nota. Y en el auto de regreso a Houston, tuve que redactar la nota, tuve que, porque la indicación era publicarla en el portal en español de Motorlat y también en el de inglés. Entonces, me dediqué a hacer eso, agregarle las fotos y lo publiqué. Llegué a Houston, a casa de uno de mis mejores amigos. Ahí estuve cenando y charlando con él de cosas de la vida, ¿no? No de automovilismo ni nada. Y curiosamente, me fui a la cama. Me fui a la cama tarde y cuando desperté, se vino toda una serie de cosas que nunca hubiera imaginado. Durante las horas que dormí, tal vez fueron seis o siete horas que dormí, recuerdo que prendí mi teléfono, le quité el modo de avión y empecé a recibir una serie de notificaciones de Twitter, de todas mis redes sociales, Whatsapp, etcétera, que yo no entendía qué pasaba. Cuando lo primero que hice fue abrir la comunicación de Whatsapp con Diego Luciano, por si tenía algo pendiente y escucho que, bueno, que el sitio estaba a tope, que teníamos una cantidad de visitas brutal, miles y miles y miles de visitas de todo el mundo. Derivado, por supuesto, de la nota que habíamos publicado, de lo que habíamos presenciado en el pado de la Fórmula 1. Publicaciones de Finlandia, de Rusia, de Checoslovaquia, de Francia, de Italia, de Alemania, de todo tipo, especializadas en Fórmula 1, desde Motorsport, pasando por Soy Motor de España, pasando por GP Today. Todos estos sitios de Fórmula 1 tenían las palabras y la descripción de lo que habíamos presenciado ahí, en el pado de Austin. La verdad, fue sorpresivo porque, pues, simplemente yo cumplí con mi trabajo, pero nunca me esperé que se hiciera viral en páginas rusas, en medios de todo el mundo, repito, de Japón, de toda Europa, de Estados Unidos, brasileñas, argentinas, en México. Incluso se hicieron eco de esta situación y nos citaban Jack Bec López, Motorlat, Jack Bec López, Motorlat. Algunos otros también tomaron las fotografías de mi compañero Tavo Mota. En fin, una situación que jamás había vivido se hizo viral. Empezó a llegar muchísima gente siguiendo a Motorlat y también a mis cuentas de redes sociales. Y la verdad, fue muy curioso, ¿no? O sea, realmente que por hacer bien tu trabajo, los medios especializados de todo el mundo repliquen tu información, pues, publiquen tu nombre y también el de tu medio. Me hizo sentir muy contento. También Diego y todo el equipo de Motorlat estaban muy contentos por el trabajo que hicimos. Y, bueno, esa ha sido una experiencia muy loca que viví en aquel Gran Premio. Por supuesto, después siguieron varias. Ya se les contaré en otra ocasión. Pero, bueno, eso es una de las cosas que cuando estás en medios de comunicación pueden suceder. Y a mí me sucedieron ese fin de semana. Estar en el lugar y en el momento correcto, ¿no? Poner atención, por eso siempre, independientemente de lo que te dediques, es muy bueno tener los ojos muy abiertos y siempre estar atento de lo que está sucediendo. No vas a poder estar en todo, eso es indudable. Pero siempre hay que estar en la jugada, como dicen por ahí. Y eso pasó ese día y, bueno, terminó haciéndose viral. Y como ven, en todas las fotos que les he estado compartiendo, son de publicaciones que estuviesen, estuvieron abordando el tema y citando tanto al corresponsal, Jack Mc López, su servidor, como al medio de Motorlat. En fin, amigos, una buena anécdota el día de hoy. Espero les haya gustado. Y si les gustó este video, por favor, suscríbanse al canal si es que no lo han hecho ya. Y también déjenme sus comentarios, por favor. Me gusta siempre leerlos aquí abajo. ¿Qué opinan de esta anécdota? Y qué les hubiera gustado que les contara al respecto. Por favor, también denle like al video y compártanlo si pueden en sus redes sociales. Y, bueno, pues sin más por el momento, nos vemos a la próxima, amigos. Muchas gracias.